Aguacate amigos, ¿quieres aprender a sembrar un árbol de aguacate haz correctamente? Quédate hasta el final del video y aprenderás este nuevo método. Como pudimos ver en el anterior video, hicimos un hueco de un metro de hondo por un metro de ancho, lo llenamos de tierra negra, le aplicamos calcio, le aplicamos lo que es fósforo, desmenuzamos la tierra, como pueden ver, bien desmenuzada, para que cuando sembremos nuestro árbol y él quiera seguir creciendo, pueda desarrollarse mejor, ya que con tierra así desmenuzada o blanda, nuestras raíces van a poder penetrar mejor en el suelo. Amigos, lo primero que vamos a hacer es hacer un hueco de 40 de ancho y 40 de hondo, para que cuando sembremos nuestro árbol de aguacate haz, quede encima del montículo. Como les expliqué en el anterior video, sembramos nuestro árbol en un hueco de un metro de ancho y un metro de hondo llenado de tierra negra. Encima le colocamos alrededor de 20 centímetros de tierra negra, o sea un montículo o un bordo, como le quieran llamar ustedes, y ahí vamos a sembrar nuestro árbol de aguacate. Esto nos ayudará a que cuando llueva o tenga mucha agua el terreno no afecte nuestras raíces. Como podemos saber, las raíces de nuestros árboles de aguacate son muy sensibles al agua. Por eso, lo indicado sería hacer el hueco. Esta tierra está floja, es muy fácil para hacer el hueco, no es ni demorado ni nada. Lo que vamos a hacer es sacarla a un lado, picamos, para que así después cuando sembremos nuestro árbol de aguacate, para que él pueda crecer en una excelente manera. Como le aplicamos calcio o cal, el suelo del pH está en 5, o sea, está bien para proceder a sembrar. Mientras miras que hago este hueco, suscríbete, dale un like, y activa la campanita, para que YouTube te informe cuando subo videos. Bueno amigos, lo siguiente de hacer el hueco, va a ser preparar nuestro árbol de aguacate haz. Como pueden ver, este árbol, si ya se lo siembra, va a tener un excelente crecimiento, ya que este suelo ha sido enriquecido por microorganismos, hongos benéficos, que nos ayudarán al mejor desempeño del árbol. Lo primero que vamos a hacer, es cogerlo así, como si estuviéramos cargando un niño. Pues así es, porque si nosotros hacemos que se nos dañe donde está el arbolito, esa parte de la bolsa, perdemos. Ya que si se arranca la raíz, o hay algún daño en el árbol, la parte de la bolsa, nuestro arbolito no va a crecer. Lo primero que vamos a hacer, es abrirlo aquí, de la parte de abajo, lo primero que vamos a abrir. después cogemos, sin dañar las raíces, vamos a abrir poco a poco nuestro arbolito, para que cuando lo sembremos, él pueda crecer de buena manera. Como pueden ver amigos, nuestro arbolito está en excelente estado, le vamos a aplicar para que se den cuenta lo bueno que son estos productos para nuestro cultivo. bueno amigos, procedemos a sembrar el árbol. Vamos a ir tapando, poquito a poquito, vamos a atacar con la mano, para que no queden cámaras de aire. las cámaras de aire son estos huequitos donde se aloja el agua y hace pudrición de raíz. Entonces lo que es ideal es aplicarle bien la tierra. no apretar duro, sino la idea es que no se formen esas cámaras de aire. Los trichodermas, estos son microorganismos que le vamos a aplicar a nuestro árbol para que tenga un mejor desarrollo. Estos son, pues como le he dicho, los podemos crear o los podemos comprar. este polvo es un excelente, hay una ayuda excelente para nuestros árboles. Vamos a echarle una capa de tierra y por ahí debajo le echamos otro poquito de microorganismos. Entonces lo que vamos a hacer es seguir echando tierra, desmenuzando paso a paso. Esto es de morado. esto es de morado. Pero si nosotros hacemos bien el trabajo, vamos a asegurar una buena producción. Es lo que nos interesa a nosotros los productores de aguacate. Yo sé que es demorado este proceso, pero vamos a la fija y la idea y la idea es ganar. Entonces aprovechemos esto y pongámoslo a prueba, así sea con uno o dos árboles para que ustedes ensayen. Y después me cuentan en los comentarios cómo les ha ido con este método. seguimos apretando despacio. Por acá tenemos fósforo. Le vamos a aplicar fósforo para que ayude al mejor desempeño de la raíz. Como sabemos, el fósforo nos ayuda a que crezcan más raíces. Entonces tapamos de nuevo, tapamos sin quitar, vamos quitándole la bolsa despacio sin dañarlo y vamos apelmazando tapando las cámaras de aire para que nuestro arbolito tenga un excelente crecimiento. Vamos a seguir aplicándole otra capa de tierra negra. Apelmazamos, aplicamos lo que es los microorganismos benéficos que nos ayudarán a que nuestra planta tenga un excelente desarrollo. Como pueden ver, lo demorado es hacer el hueco y preparar el suelo, ya que nos demoramos alrededor de un mes y medio para volver y sembrar nuestro árbol, ya que lo desinfectamos para que solo tenga hongos benéficos. como ya les he mostrado en otros videos, los hongos benéficos nos ayudan al mejor desempeño de nuestros árboles de aguacate, sea hongos, sea microorganismos, sea levaduras. amigos, antes de acabar de sembrar este árbol, les pido que trabajemos con productos orgánicos, ya que si nosotros trabajamos con productos orgánicos, vamos a hacer que nuestro suelo se salve, ya que echándole muchos químicos, nuestro suelo se daña, entonces lo ideal sería trabajar con productos orgánicos. Bueno, culminando este video, vamos a aplicar por último más fósforo, siempre lejito de la planta que no llegue en donde estuvo el árbol, donde está el árbol, seguimos tapando, seguimos tapando y queda un montículo como se pueden dar cuenta ustedes amigos, queda un bordito y este bordito nos ayudará a que nuestro árbol de aguacate pueda crecer y ser afectado por la fitóctora. Pueden tapar abajo del tallo, se tapa todo lo que es lo que venía en la bolsa, toda la tierra que venía en la bolsa, se deja por debajo del tallo una capita mínima de tierra, ya que así las raíces de este árbol van a poder penetrar con más facilidad, por ende nuestro árbol va a tener un excelente crecimiento. bueno amigos, aquí culmina mi video sobre cómo sembrar un árbol de aguacate haz con microorganismos, con fósforo, nos vamos a dar cuenta en el proceso del tiempo cómo va nuestra planta, no siendo más, espero que se suscriban, le den un like, activen la campanita y apoyen mis videos. ¡Adiós! ¡Adiós!